¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy volvemos con un tema interesante, un tema que he tenido debate durante la semana de vacaciones, debate interno, y es sobre el alma de las empresas. Se ha hablado mucho con la venta de Ring of Honor, ¿de cuál era el alma de Ring of Honor? Si era sacar nuevo talento, si era simplemente el vibe que transmitía, es decir, el aura que tenía, o si simplemente era algo distinto que se puede ver destruido. Y creo que es interesante, pero creo que he encontrado a qué nos podemos referir con alma y podemos llegar todos a un punto más o menos en común, aunque evidentemente habrá disparidad de opiniones. Esto va a ser un tema en general, no va a ser solo sobre Ring of Honor. Y quiero centrarme primero en Impact, la verdad, como qué representa el alma o para mí qué es lo que significa el alma de una empresa y creo que con Impact es un ejemplo que se ve muy fácil. El motivo de que diga que creo que se ve muy fácil es porque con Impact siempre se habla de lo malo que tiene, de los fallos, de los errores, de cómo nunca llegó a ser lo que podría haber sido, ese what if constante de que había sido, pero su alma, sobre todo para sus fans, es muy claro. ¿Por qué? Porque su alma era ser distinto. ¿Y cómo ser distinto? Ser distinto de muchas formas. Ser distinto con las idioteces de los primeros shows semanales de los enanos, ser distinto dándole mucha importancia a la X Division cuando es una división alternativa, ser diferente cuando se usa un ring de seis lados que es distinto, cuando se hacen combates como el Ultimate X que cambian todo, incluso cuando para lo malo también eres distinto. Entonces simplemente el alma es ser distinto, como si fuera el eslogan de una marca de compra o de ropa. No, pero el eslogan es, o lo que ven de T&A o el alma de T&A, es intentar hacer las cosas de una forma distinta. Y de una forma distinta, siguiéndolo en modelo televisivo, sabiendo que vas a hacer un producto focalizado para ello, pero que juega. ¿Qué juega a lo que ellos quieren jugar? Ultimate X, Success of Steel, combates locos, combates históricos, quizá un poco de overbooking, pero constantemente hay gente entrando, gente saliendo. Y justamente la peor época de Impact es la época donde Impact pierde ese alma, o la época más odiada, no voy a decir la peor época. La época más odiada es de 2010 a 2012, 2013, la era Hogan y la era de JFW. ¿Por qué? Porque no va contra nada, no es nada innovador. La era de Hogan es una vuelta a WWW, el ring de 4, historiales mucho más monótonas, mucho más clásicas, y con JW, la clásica historia de una invasión, de una unificación de títulos, etc. Eso no es distinto, eso no es diferente. Pero curiosamente para Impact, ha funcionado en muchos momentos, ese cambio, esa diferenciación, ese nuevo estilo, incluso en cosas que no deberían haber funcionado. ¿A qué me refiero? Impact ha tenido un momento de cierto repunte, cierto repunte entre sus fans, ¿vale? No ha llegado nunca al nivel mainstream de 2007, 2008, 2009, pero ha tenido repunte por jugar a su manera. ¿Y cómo se juega a su manera? Con la familia Hardy, con los combates cinemáticos, con todo lo que estaba relacionado con el tema de Dollhouse, con el tema del stable de James Storm, aquel de la granja, no sé si os acordáis. Constantemente es jugar a, vamos a hacer algo que nadie más ha hecho, y vamos a intentar hacerlo de nuestra manera. Es una manera difícil, es una manera distinta, y es una manera que suena aglutina a cierta parte del público, o para otra parte es un coñazo. Pero es nuestra forma, hacer las cosas. Y ese es el alma. Puede salir bien o mal, y sale mal muchas veces, ya estáis viendo que nosotros comentamos siempre lo que pasó en TN2007, 2008, 2009, pero tú ves, y es cierto, que intentan cosas distintas, salen bien o mal, pero intentan cosas distintas, intentan que funcionen. Aunque el ruso a veces te meta la misma mierda de siempre, por ejemplo, una rivalidad entre veteranos y jóvenes, donde los jóvenes siempre quedan abajo, aunque hagan estas cosas que sigue haciendo otras empresas, tú ves que de verdad, de corazón, hay un intento sólido, de verdad, de ¡Ey! Vamos a intentar ser distintos. Ese es el aura que tiene TNA, y es lo que le ha gustado a tanta gente, es la empresa que haciendo un producto mainstream, lo hace distinto al resto, lo hace distinto a WWE, a WWE, e incluso a la elite actual. Ring of Honor, por otro lado, era un poco el respeto. Esto es difícil de explicar, porque es evidente que algunos de los mejores combates de la historia de Ring of Honor han sido extremos. Estoy pensando, por ejemplo, la rivalidad con CCW, estoy pensando, por ejemplo, todo el talento que ha pasado, que no es técnicamente perfecto, pero es muy bueno, pero Ring of Honor ha sido el respeto, la tradición, la cultura, el título de Ring of Honor se respeta, todos los campeones prácticamente, o un 90%, son peña que son ultravalorada dentro del negocio, y ultrarespetada, y los que no, estoy pensando, por ejemplo, en Xavier, son campeones transicionales, que funcionan bien para poner over a otro talento. Todo lo que hace Ring of Honor, durante prácticamente sus años dorados, es respeto, pero incluso después, cuando las cosas fueron peor, no estoy hablando tanto de cuando lo venden a Sinclair, sino incluso hasta que llegamos a la era de The Elite, y a las postremerías, lo que ocurre posterior, constantemente hay una sensación de que Ring of Honor, lo que presenta es respeto, honor, como dice su propio nombre, un estilo distinto, un ambiente distinto, una forma de entender el wrestling, quizás un poco más como deporte, quizás mucho menos televisivo, y donde el ring prima mucho, prima mucho, es muy importante, además tiene que ser muy bueno. Oye, está bien, es una forma de ver las cosas, incluso WL, a pesar de que lo diemos, tiene su alma. Hay que verificar con que tiene su alma. Producto televisivo, que intenta ser muy divertido, que intenta ser muy dinámico, que siempre suele tener una persona, que tiene esa cara de la empresa, ese mandamás, no tanto a nivel, mandamás, Bill Mc Mahon, sino mandamás de ser el hombre al que tenemos que pulsear, porque esta es nuestra cara, porque esta es a quien vamos a vender en póster, y curiosamente, y esto es muy curioso, porque al final nos damos cuenta, a nosotros lo que nos engancha del wrestling, es el alma de las empresas, es decir, hay mucha gente que es fan de All Elite, hay mucha gente que es fan de TN, y hay mucha gente que es fan de Ring of Honor, todas ellas tienen un alma detrás, es más, incluso por lo que yo siempre digo, que el alma de All Elite, es un poco, un alma 2021izada, de WZW, ¿a qué me refiero? El alma de WZW, hablando siempre de la era pre-Hogan, no de la era post-Hogan, que es prácticamente hasta el 95, es muchísimo talento en el ring, y storylines que atrapan, con gente del mid-card, que tiene muchísimo talento, estoy pensando en Austin, estoy pensando en Pillman, su rivalidad es con Steamboat, su rivalidad con Dusty Rhodes, por el título de Estados Unidos, es una especie de cápsula, donde el buen wrestling es importante, a veces tenemos a megaestrellas, grandes estrellas del planeta, gente que va a dominar el negocio, durante los próximos 5 o 10 años, evidentemente, WZW, luego cambia su alma, lo cambia en el 95, prácticamente lo vuelve a cambiar en el 98, 99, con la llegada de Kevin Nash al booking, pero, tiene un alma definida, igual que WZW, si vamos a Chikara, ese entretenimiento mezclado, con buen wrestling, que funciona tan bien, si nos vamos a YCW, el wrestling extremo, y si nos vamos a YCW, que al final todo el mundo habla de alma, es donde menos alma hay, y a la vez más, ¿a qué me refiero? No hay alma como producto como tal, es decir, si el link es importante, si las storylines cutinets, es decir, al límite de lo legal, están ahí, están ahí, se desarrollan durante toda la empresa, funcionan genial, y la gente le encanta, pero el alma de la empresa va cambiando año a año, y curiosamente, lo que no cambia en todos esos años, en el 95, en el 96, en el 97, en el 98, donde cambian luchadores, donde cambia todo, donde cambian todo, es uno, Tommy Dreamer, y dos, los fans, ¿por qué? Porque el alma de YCW, era en gran parte sus fans, era en gran parte, todo el sentimiento que había detrás, de unidad detrás de YCW, y cuando digo unidad, no me refiero a la típica unidad de vestuarios, sino a lo que me ha comentado muchas veces Tommy Dreamer, a lo que me ha comentado muchas veces Sandman, Raven, que tú ibas a un show de YCW, y todos los que estaban ahí, eran como tú, eran gente desplazada, eran gente marginada, eran paletos, eran rockeros, eran peña que a lo mejor, pues, no tenía un sitio en la sociedad, pero, ellos eran una familia, eran una especie como de gran familia disfuncional, y esto es importante, porque con el tema de Ring of Honor, uno de los debates más importantes, ahora me centro un poco más en Ring of Honor, uno de los debates más tochos que hay con Tony Khan, es el alma de Ring of Honor, yo soy firme defensor, de que el alma de Ring of Honor, se pierde, al comprarlo Tony Khan, no porque sea culpa de Tony Khan, es decir, esto no es un Tony Khan al comprar, no, pero al final Ring of Honor, lo que tenía es la diferenciación, respecto al resto de productos, que ahora no va a tener, y no va a tenerlo, ojo, porque el booking sea distinto, sino porque pertenece a otra gran empresa, evidentemente, esto nos llevaría a otro debate, sobre si el alma de las empresas independientes, es distinto cuando lo compra una gran empresa, y la respuesta tiene que ser que sí y que no, ¿por qué? Cuando una empresa grande, estoy pensando en si Claire, no Tony Khan, compra Ring of Honor, cuando Dixie Carter compra T&A, las cosas cambian, hay un modelo más basado en beneficios, hay un estilo distinto de producción, hay un estilo distinto de funcionamiento, las altas esferas, pero curiosamente, todas estas grandes empresas, lo que intentan, o lo que suelen buscar mantener, es lo que les ha hecho populares, es ese alma, y esto puede sonar contraproducente, pero cambia, cuando es una empresa de wrestling, quien compra otra empresa de wrestling, o un empresario del wrestling, el motivo es evidente, tú tienes una visión del negocio, la gente que viene de fuera, normalmente del negocio, estoy pensando tanto en Dixie como en Cicler, no tiene como otra una visión del negocio, y lo que suele hacer es ciertos cambios, suele mover a ciertas personas de la cúpula directiva, suele cambiar posiciones, pero, les da pleno poder, son totalmente independientes, puedes hacer lo que quieras, mientras que tengas beneficios, no me molestes, etcétera, etcétera, cuando lo compra una empresa de wrestling, de repente hay cosas que, esto no me gusta, esto no funciona, esto no sirve, luego evidentemente, cuando es una empresa de tamaño medio, y la compra de una empresa de tamaño grande, hay cosas que no pasan de una empresa a otra, ¿a qué estoy pensando? estoy pensando en el caso de ECW, por ejemplo, no tanto en el sentido de WCW, ¿vale? sino en el sentido de, de todo lo que hemos visto en ECW, en su historia, en White Night Stand, no tenemos prácticamente nada, prácticamente nada, de las zonas morbosas, de las zonas violentas, tal, ¿por qué? porque no puedes hacerlo, los tiempos cambian, son cuatro años de distancia, pero no puedes hacerlo, porque literalmente, estás en una televisión, a nivel nacional, en una cadena de pay-per-views, a nivel nacional, tienes productos, a nivel internacional, y ya no puedes venderte, como es Scutinets, esto, que puede parecer, que no es tan problemático, es lo que provoca, perder el alma, es decir, en W, por ejemplo, pongamos el ejemplo, en W actualmente, tiene un alma muy definido, de programa de los 80, con historiales, muy simples, muy sencillas, muy centradas en los títulos, muy centradas en respeto, con luchadores, que hacen promos, estoy pensando tanto en Cardona, como Aldis, que a pesar de ser actuales, pueden encajar bien, en esos productos, ochenteros, noventeros, y es perfecto, pero, supongamos, lo compra el Elite, o lo compra W, si lo compra W, desaparece, si lo compra el Elite, será bueno, pues un territorio de desarrollo, para los chavales más jóvenes, etc, etc, tal cual, esto no es una defensa, de los bookers que tiene, en este caso, la empresa, de que conste, pero si quien lo trae, es Tony Khan, si puso a buquear en W, hay cosas que él no buquearía, ¿por qué? porque no le gustan, ojo, totalmente respetable, totalmente lógico, totalmente lícito, pongo la pasta, elijo que veo, pero pierdes parte, ese alma es más, con en W siempre pasa lo mismo, cuando hablamos de Nick Aldis, Nick Aldis es alguien, a la que mucha gente no le valora, y hay mucha gente, a la que directamente, le aborrece, considera que su logo jodió a la empresa, etc, etc, cambio, cuando tú le preguntas a fans, de W, lo que te dicen es, bueno, respeto eterno a Nick, Nick Aldis hizo un gran trabajo, Nick Aldis, ha trabajado un montón, yo solo puedo tener palabras positivas, para Nick Aldis, ¿qué pasa? Nick Aldis, de repente, es el mejor luxador del mundo, no, obviamente no, ¿vale? que nadie se lleve error, esto no va a ser un Nick Aldis, el puto amo, pero Nick Aldis, se encaja muy bien, con un tipo de producto, ya está, ya es el tipo de producto, es el que ha vendido, tiene, es el que ha vendido en W, y funciona a la perfección, el tema es, esa clase de producto, está confirmado, para todo el mundo, que no es para todos, y cuando digo que no es para todos, no es que sea, oh, es que es demasiado intelectual, para ti, no puedes entenderlo, es no, es un producto súper de nicho, centrado en un tipo de público, al cual le gusta, con el cual consigue ciertos beneficios, pero que es más Billy Corgan, haciendo lo que a él le mola, si quitamos a Billy Corgan, de la ecuación, NW ha pasado por muchas fases, de esas, es decir, desde prácticamente, el hundimiento final, que para mí sería el 85, WCW, Jim creo que Promotion sigue, pero, desde el 85 prácticamente, NW como tal, no existe, hasta ahora, hemos tenido muchas NW, hemos tenido una NW, que intentó acercarse más a WCW, hemos intentado hacer una, que fue una super indie, hemos intentado una, que era básicamente, el Entourage de Dan Severn, hemos visto una, que era simplemente, TNA, hemos visto otra, que una vez saltas, TNA, es una especie, de, indie, con ciertas cosas, que no son de indie, con los títulos, desperdigados por el mundo, para darles prestigio, pero a la vez, que esos títulos, acababan perdiendo, en mitad de la nada, sin que nadie supiera de ellos, perdió el alma, Billy Corgan, ha recuperado uno de los almas, quizás de NW, pero un alma, de conocible, que a la gente le gusta, es muy importante, mantener ese alma, y ese alma, no son los luchadores, que hay en el roster, ni siquiera los lookers, es, porque queremos a esa empresa, y mantenernos conmigo, porque sé que este planteamiento, es difícil, el alma, es lo bueno, que tiene una empresa, es decir, ya sabéis, la teoría que dice esta, de que el ser humano, es bueno, está que conoce a la sociedad, o que el ser humano, es malo, está que conoce a la sociedad, yo no voy tanto por ahí, vale, no voy a ir tanto, a una explicación filosófica, tan grande, sino lo que voy, es que el alma, es lo que nos hace, enamorarnos de algo, es decir, lo que vemos, más allá de lo que hay, lo que representa la empresa, lo que creemos, que representa la empresa, lo que representa la empresa, para nosotros, cuidado, eso ya es, dentro de la autonomía, de cada uno, y del pensamiento de cada uno, pero básicamente, lo que disfrutamos del wrestling, o de una empresa en concreto, es de lo que nos hace sentir, y de lo que nos hace felices, y ese es el principal alma, que tiene una compañía, evidentemente, esto es diferente, según a quien le pregunté, y sobre todo es diferente, según el sentido, es decir, si yo ahora os digo, que el alma de, por ejemplo, Ring of Honor, es ser la filial de algo, mucha gente me va a decir, que soy imbécil, pero, si mucha gente, cree que, el alma de Ring of Honor, es reinventarse, cada cinco días, por lo difícil que fue, por cómo consiguieron recuperar, por todo lo que pasó, tal cual, lo que puede pasar, es que la gente, considere que sí, que la gente, considere, que el espíritu que hay, detrás de esta empresa, es eso, y curiosamente, esto que estoy diciendo ahora, y que parece tan, no sé si la palabra sea loca, creo que, creo que no es algo loco, lo que estoy proponiendo, vale, pero tan distinta, es que al final, el wrestling, y el alma de, el wrestling y de todo prácticamente, es lo que nosotros disfrutamos, de un producto, y cómo lo queremos ver, y cómo queremos disfrutarlo, cada uno va a tener, una opinión distinta, sobre qué es algo, sobre qué es, sobre cómo funciona, sobre cómo debemos valorarlo, y sobre cuál es la importancia que tiene, y esto es lógico, porque al final, todos valoramos en distintas medidas, ciertas cosas, hay gente que solo valora el ring, hay gente que solo valora, por ejemplo, el tema de, no, es que para mí, lo más importante es, no quiero decir nada malo, que nadie lo entienda, como un, oh Tom, va a decir algo malísimo, no, pero hay gente que para ellos, lo más importante, es, con quién pelean, o cómo van a pelear, o cuál es el punto, que hay detrás de, la realidad es que al final, lo más importante normalmente, detrás de este tipo de productos, es, cómo pueden funcionar, si van a conseguir funcionar bien, si no van a conseguir funcionar, si tienen un estilo característico que mola, o no, y yo creo que eso lo hacen tremendamente bien, creo que eso es, parte del gran mérito que tienen, y me hace, no sé, no voy a decir que me hace especial ilusión, pero creo que a veces somos, muy críticos con ciertas cosas, y debemos valorarlo en su justa medida, y debemos sobre todo, darnos cuenta de, de lo chulo que es, y de lo bonito que son ciertas cosas, porque pensamos constantemente, que, bueno, es que el equipo tal, o es que el equipo cual, es que funciona, o no funciona, o, y la realidad, normalmente, normalmente, es que los equipos funcionan, las empresas funcionan, de una forma mucho más simple, y es, cómo nos gusta a nosotros, y cómo lo vamos a vivir, ya está, nos gusta X, vamos a disfrutar de una forma, nos gusta Y, lo vamos a disfrutar de una manera, pero al final el alma, es lo que nos atrapa en una empresa, y si no nos atrapa, que es el problema que tienen algunas empresas, la empresa finalmente muere, y no muere, porque claro, la gente muchas veces va a pensar, que, lo de que una empresa muere, porque no tiene alma, es un poco bruto, un poco radical, porque al final, todas las empresas se reinventan, todas las empresas cambian, pero, pero el problema que hay, cuando todos hablamos de cambios, de reinvenciones, de resurrecciones, es, vale, pero por qué sigues viéndolo, es decir, no a malas, no de forma ofensiva, pero, tú sigues viendo el producto por algo, porque te gusta, porque no te gusta, porque lo disfrutas, porque no, porque te explica cosas, porque, pero porque te hace sentir algo, nadie ve un producto por, básicamente, bueno, no, es que es el producto que tengo que ver, en el mundo del wrestling al menos, eso es el alma al final, lo que hace que tú, si eres europeo, una noche absolutamente loca, o si eres, estoy pensando en otras nacionalidades, una mañana absolutamente loca, una tarde, dependiendo de donde estés, con los fallos que hay, te encargues de ver wrestling durante horas, y te esfuerces en entender las storylines, y te esfuerces en buscar el motivo, y te esfuerces sobre todo en debatir sobre ello, que al final se nos olvida, pero muchos otros aquí presentes, debatimos sobre wrestling de forma habitual, hablamos de wrestling de forma habitual, discutimos también sobre ello, es decir, tiene que haber algo que nos emocione detrás, por tanto, para mí eso es el alma de una empresa, al final es lo que nos hace sentir a nosotros bien, y sobre todo lo que hace que esa empresa se diferencie del resto, más sea de que sea con un talento, con otro, con los luchadores, con un booker, sino lo que hace que sea distinta al resto, que sea diferente, incluso se atiene y que su alma era ser diferente, eso era precisamente, el no establecerse a la norma, con esto me despido por hoy, recordad que mañana ya volveremos al calendario habitual, no les acaban las vacaciones, mañana WWF, martes TNA, miércoles a Red League Live, me despido, y hasta la próxima. ¡Gracias!